Hola a todos amigos, bienvenidos, espero y deseo que estéis todos muy bien. En este vídeo vamos a recordar una historia de España en la que se empezaba a despertar de una sexualidad reprimida en busca de una ansiada libertad. Era 1975 y la muerte de Franco abría un camino hacia una transición que de la mano del rey y de Suárez culminaría en una constitución que recibíamos como una salvación. Pero el camino no fue fácil y no estuvo exento de baches. El sexo no fue lo único que despertaba interés. En los 80 la movida madrileña ofreció a todos los que tenían ganas de experimentar con lo nuevo y con lo prohibido la oportunidad de hacerlo. Para el que quiere divertirse y vivir y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique. Y fueron muchos los que se quedaron en el camino. Fue el precio que tuvimos que pagar por la libertad. Son cosas que pasan. En los 90 la ruta valenciana del bacalao hizo lo mismo pero en otro contexto. Las discotecas, emblema de la fiesta bacalaera, se encuentran en las afueras de la ciudad. Forman parte de algún polígono industrial. En Valencia se convierten en zonas especiales que integran también los parkings. Los aparcamientos no solo sirven para dejar los vehículos. Se han convertido en zona de descanso. Un lugar para dormir y encontrar unos momentos de relax antes de reincorporarse a la fiesta. ¿Alguno se lo pasaría bien? Queríamos aprender y lo queríamos hacer deprisa. Para ponernos a la altura de una Europa que nos llevaba a la delantera y había que ponerse a la moda. En los 70 el cine puso en marcha una maquinaria que producía películas casi en serie, ya que eran muy rentables las llamadas de destape. Y creó hasta su propio star system. Marcan un antes y un después. A partir de ahora, cualquier actriz o modelo puede aparecer totalmente desnuda en la portada de una revista. Interview encuentra un filón de oro con el destape. Sus ventas se disparan y las destapadas ganan una tremenda popularidad. Con actrices jóvenes, guapas, esbeltas y de muy buen ver. Solo mujeres, para las que se les reservaba el gran honor de desnudarse. El machismo estaba muy arraigado en el tejido social y costaba mucho desprenderse de él. Al igual que el sexo, tema tabú, desde hacía casi más de 40 años. Una de las actrices destacó muy por encima de todas las otras y esa fue Susana Estrada, que se convirtió en la musa de la transición. Vamos a conocer, mediante un reportaje, quién es la estrella invitada que esta noche tendrá el honor, el gusto y el placer, el nuestro, por supuesto, de ocupar el sillón de nuestras estrellas. Vamos a ver esas imágenes. Fue en su momento un escándalo. La primera musa de la transición española. Fue como una profesora de sexología, pero también de psicología. Nos enseñó, y mucho, pero al enseñarnos lo que todos piensan, también nos enseñó, poco a poco, a ser tolerantes, abiertos y a desprendernos de muchos tabúes. Efectivamente, no podía ser otra que Susana Estrada. Y les hablo de ella porque es la estrella invitada de esta noche. Me hace tarde, tu cuerpo se entrega, tus ojos se cierran y gime el de amor. Tu boca se acerca, queriendo beber, tu lengua de fuego, abraza mi piel. De la mano del profesor Tierno Galván, alcalde de Madrid, impulsor de la movida, a la que animó a colocarse, protagonizó uno de los momentos que pasó a la historia de la iconografía de España. En la entrega de premios del desaparecido diario Pueblo, en el que se distinguía a los más populares, al acercarse a recibir el premio, se le abrió la chaqueta abiertamente y se le salió un pecho ante toda la prensa congregada. Se le abrió la chaqueta a la pobre ingenua e inocente Susana. Entre los invitados había políticos, escritores, científicos, artistas y hasta el mismísimo Cardenal Tarancón. Era 1978, nueve años después, en la noche vieja de 1987, España entera seguiría asombrándose ante la salida de un pecho con Sabrina y su hot girl. Pero Susana Estrada ya le llevaba la delantera. Fue la primera en hacer un desnudo integral en una función de teatro. Tuve la ocasión de entrevistarla en el programa Una Noche con Juan, que ya conocéis los que me seguís. Los que me seguís por primera vez, abajo os dejo los links para que los veáis y también los enlaces para que consultéis la información que os estoy dando. En la entrevista, Susana Estrada nos habla abiertamente del sexo, de la libertad, la represión y otros muchos temas más que a día de hoy todavía son tabú o al menos no hemos llegado a normalizarlos. Espero que disfrutéis de este vídeo. Mito erótico de la transición española, la primera mujer que rompió el hielo sexual de una época clave y decisiva en España. La primera mujer que se desnudó abiertamente y sin tapujos. Ella es actriz, cantante, bailarina, escritora, periodista, sexóloga, psicóloga, empresaria, en definitiva, artista. Susana Estrada. Buenas noches, Susana. Bienvenida. Bueno, tú has hecho programas radiofónicos y has dado consejos sexuales a mucha gente en España. Sí. ¿A qué se debió? Pues yo creo que alguien tenía que hacerlo y me tocó a mí. Hay gente que no cree en el destino, dice que el destino lo va haciendo uno día a día. Yo creo que todos, dentro de que podemos seguir ese destino con ligeras variaciones, pero yo creo que el destino lo tenemos marcado. Y yo creo que ese destino dijo, tú vas a ser la que tienes que hacer esto. Tú te has definido algunas veces, bueno, y es evidente, como muy liberal. Sí. ¿Pero no libertina? No, no, en absoluto. ¿Para nada? No, en absoluto. ¿Rebelde un poco? ¿En tu época? Inconformista. O sea, las cosas que no me gusta como están, pues las cambio o trato de cambiarlas. Creo que todos tenemos que encontrar el sitio donde estar a gusto. Y, bueno, realmente hace años en este país había muy poco espacio para estar a gusto, ¿no? Sobre todo en las cuestiones personales, en la vida personal. Aún se sigue viviendo bastante la hipocresía, ¿no? O sea, se sigue teniendo una doble moral. Una la social, la de la calle, y otra la que vives en tu intimidad. Y, bueno, alguien tenía que hacer algo por eso. Yo la primera vez que encontré una revista, la descubrí, la abrí, y me encontré con Susana Estrada. La primera mujer que yo vi desnuda en mi vida. No, la primera mujer que viste desnuda por sus partes fue a tu madre cuando... Bueno, pero ahí no tenía uso de razón. Yo te estoy hablando de cuando yo despertaba la sexualidad. La primera mujer que vi desnuda fue Susana Estrada. Y quién me tenía que decir que al cabo del tiempo la tendría aquí sentada delante de mí para hacerle una entrevista. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que empezaste en el 76, artísticamente. ¿Y cómo se puede empezar en el año 76? Y no morir en ella. No, y estar así de bien, ¿cómo estás? Porque yo no sé si ustedes se han fijado bien, pero levántate, por favor, Susana, para que te vean lo maravillosamente que está. ¿Cómo está, Susana? ¿Cómo está? Se han quedado sin palabras. Pues se puede estar así cuando tienes un buen material, una buena materia prima. Una buena base, ¿no? Sí, y por sobre todo también porque cuando yo empecé en el año 76 era súper joven. ¿Te definirías como una defensora de la sexualidad femenina? Yo no me quiero definir, porque no me gustan las etiquetas, eso está bien para las maletas. Pero a mí ponerme etiquetas no me gusta. Yo sobre todo creo que soy una persona muy respetuosa con la vida de los demás. Creo que cada uno es dueño de hacer con su vida lo que quiere siempre y cuando no pise en la libertad, esa raya donde empieza la libertad de los demás y que por sobre todo hay que vivir y tienes que vivir de una manera que te sea lo más gratificante posible, ¿no? Porque el tiempo que estamos aquí es poco, es un paseo, estamos de prestado, ¿no? Entonces ese tiempo que permanecemos aquí creo que tenemos que tratar de vivirlo lo más en armonía con uno mismo. ¿Qué cosas tan profundas te estoy diciendo? La verdad es que sí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Que no lo parece? No. ¿Por qué? Porque se te conoce, das una imagen, bueno, has dado a lo largo de tu carrera una imagen más superficial. No, yo no la he dado una imagen superficial. Lo que ocurre es que todo lo que lleva connotaciones sexuales se le... Tiene más trascendencia. Y no, se le trata de dar eso, una imagen superficial, frívola, cuando creo que todo lo que lleva connotaciones sexuales de frivolidad no tiene nada, es muy serio, porque por ahí es la fuente de la vida. Es por donde nacemos y por lo que estamos aquí, ¿no? Entonces de frívolo nada, sin embargo... Sin embargo, no siempre se practica para eso. Gracias a Dios. Es que si fuera solo para eso, qué aburrido y qué poco, ¿no? No sabía poco, ¿verdad? Sí. Ya no sabía poco de normal lo de ahí. ¿A ti te sabe a poco? Hombre, depende de la frecuencia, ¿no? Si es con mucha frecuencia te sabe... ¡Bah! Pero si es muy espaciado, pues entonces sí te sabe muy poco. ¿Cuál es tu frecuencia? Depende. Cuando tengo una pareja, pues el diario. Pero cuando no la tengo... ¡Uuuh! Es parte importante, ¿no?, de la historia de este país. Hombre, yo creo que sí. Eso es una carga. Pesa. Responsabiliza. Pesa. Sí, pesa. Sobre todo pesa porque dices, ahí va, ¿cómo puede ser, no?, que estés en varias enciclopedias y vayas y busques Susana Estrada y pum, 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 y estés allí como si dijera... No sé, como el que busca una palabra, ¿no?, a ver qué quiere decir el significado. Entonces sí, pero bueno, yo tampoco pienso mucho en ello. ¿Te has casado alguna vez? Una vez, pero ¡uy! Hace mucho. Muchos años, muy joven. Pues sí, al mes y una semana de cumplir los 16 años. Y no me casé embarazada. Me casé por gilipollas. Pa' que veas. Dicho esto, yo creo que no es necesario preguntarte qué piensas del matrimonio. No, vamos a ver. Yo fundamentalmente creo en la pareja. Entonces, cuando una pareja funciona, está genial. Cuando no funciona, pues cada uno a buscar otro camino, otra vía. ¿Qué piensas de la iglesia? Pues son unos lugares muy agradables, sobre todo cuando no tienes ganas de ruido, cuando tienes ganas de estar contigo mismo y pensar un poco y que no te vaya a molestar nadie. ¿Respecto al sexo? ¿Sobre la iglesia? Pues no existe. No existe. El sexo y iglesia no casan. No casan. No ligan. Es una maona esa que no se hace, que se corta. No, no se liga. O sea, aunque hay muchos hombres de la iglesia que practican sexo, aunque una de las cosas es que no pueden practicar el sexo, pero lo practican, como todos sabemos, pues ahí no hay cabida para el sexo. ¿El amor libre? Por supuesto. El amor no puede ser de otra manera nunca. El amor es un sentimiento que nace y que nace él. No nace cuando tú quieres, ni puede nacer por imposición. El amor es algo que se produce o no se produce. Quieres o no quieres. Y eso no se puede comprar. Ni vender. ¿Seguro? Vendes otra cosa, pero el sentimiento amor no. Puedes vender el cuerpo. Puedes vender... Puedes alquilar un rato de tu tiempo y de tu cuerpo, pero el amor no es moneda de cambio. Eso es algo que o se siente o no se siente. ¿La homosexualidad? Absolutamente normal, como la vida misma. No hay nada que decir a ese tema. ¿Somos todos bisexuales? Por supuesto. Sobre todo en una época de nuestra vida, ¿no? O sea, cuando estás en la adolescencia, en la pubertad, ahí es donde la gente se define. Y hay gente que no se define, entonces son bisexuales. Pero, evidentemente, el ser humano tiene una... No homosexualidad, sino... No está definido hasta que no crece. Luego hay gente que va por heterosexual, homosexual o bisexual. Pero estamos siempre a vueltas con la misma cosa. Yo creo que eso no es importante. Esas son cosas que no sé cómo aún siguen ahí, ni por qué se puede debatir, ni por qué se puede marginar a gente por sus gustos sexuales. Cada uno en su vida privada hace lo que le da la gana, ¿no? Es como las comidas. A mí me encanta el arroz, pero seguramente hay gente que no lo puede soportar. Pues bueno, porque no lo coma y ya está. O sea, no hay más, ¿no? Nadie se rasga las vestiduras por eso. Entonces, lo que ocurre es que todo lo que lleva connotaciones sexuales, desgraciadamente sigue estando mal visto. Es muy atacable. ¿Cómo ves la liberación sexual en la actualidad? Hombre, se ha conseguido mucho, pero aún hay mucho por conseguir. ¿Qué piensas del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual? Pues no pienso nada especial, porque a través de toda la historia del ser humano, enfermedades sexuales siempre han existido y enfermedades sexuales de las que te morías, porque no existía la penicilina, no existían una serie de medicamentos. Por ejemplo, hablemos de la sífilis. La sífilis es una enfermedad que hoy en día, pues dices, ¿qué? No se muere nadie de sífilis. Pero se murió muchísima, muchísima, muchísima gente de sífilis y además con un deterioro físico impresionante, ¿no? Se les caía el pelo, las uñas, los dientes. Era impresionante, era un deterioro físico como puede ser el deterioro del SIDA. Dentro de un tiempo, pues se descubrirá ya la vacuna o el tratamiento adecuado para el SIDA y será una enfermedad más como puede ser una gonorrea o cualquier otra cosa. Ya que estás aquí, ¿no nos harías un regalito musical? Sí, sí. Ahí tienes nuestro plató y en exclusiva para Una Noche con Juan, Susana Estrada. Sigue la roja y tus muñecas surgo rojos en tu piel. Te deslizas, tus labios besan mis pies. Te deslizas, tus labios besan mis pies. Música Seda roja que te ata a mi cama y al placer De ser siempre el esclavo de mi piel De ser siempre el esclavo de mi piel Seda roja que encadena como una eterna condena Que te atrapa y que te llena de locura que te quema el corazón Seda roja que te lleva por caminos de ilusión Son tus noches de profunda perversión Son tus noches de profunda perversión Seda roja que te envuelve en suspiros de pasión Y te pierdes en mi loca seducción Y te pierdes en mi loca seducción Seda roja que encadena como una eterna condena Que te atrapa y que te llena de locura que te quema el corazón Seda roja que te ata a mi cama y al placer De ser siempre el esclavo de mi piel De ser siempre el esclavo de mi piel Seda roja que encadena como una eterna condena Seda roja que encadena como una eterna condena ¿Sabes que eres un chico encantador? ¿Te lo ha dicho alguien? Muchas gracias ¿No te lo habían dicho antes? Eres una persona encantadora Gracias Susana De verdad, a mí me gustaría tener un hombre como tú La acabo de cortar Ahora vengo No, estaba pensando yo dónde podíamos ir a tomar un café ahora Al baño Al baño, vamos al baño ¿No? Sí Digo yo Es que tengo que terminar el programa Porque es que es lo privado Susana, tengo que terminar el programa Bueno, pues que hagan corte para publicidad ¿Podemos meter publicidad? Podemos meterlo Señor director Héctor, ¿podemos meter publicidad? Podemos Sí Pues vamos un momentito a la publicidad Y venimos con Susana Estrada Y hemos llegado al final de nuestro programa Espero que hayan pasado una noche con Juan Muy agradable Pues muchísimas gracias Susana Que le deis al me gusta A la campanita Que os suscribáis Y sobre todo Compartidlo Es historia viva de España Hasta siempre amigos Un placer Un placer tenerte Con todos nosotros Muchas gracias Porque estáis siendo toda la gente encantadora Muchísimas gracias Espero que vuelvas pronto a estar con nosotros Cuando queráis Venga Yo los fines de semana Como no lo digo pues Abraza mi piel Tus labios recorren Mi cuerpo otra vez Bebiendo despacio Tu cuerpo se entrega Con fuego y pasión Tus ojos se cierran Y gimes de amor Tu boca se acerca Queriendo beber Tu lengua de fuego Abraza mi piel Tus besos ardientes Abrazos de fuego Te ekspecuro Bajer Te ekspecuro También ap